Paradito Juan Ignacio, paradito el capitán Reverend y esta pelota larga de Juan Ignacio corre Tiago Brenner, corre al 24 corre Tiago, va Brenner, va Tiago Tiago, sí papá, sí papá, sí Tiago ¡Gooooool! 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 ¡Gol nuestro de Canelones, de Tiago Brenner, que volvió para esto, que lo quisieron para esto, que está en cancha para esto, que demuestra esto, llegar, guapiar, buscar, encontrar el claro, una pelota larga del capitán, una pelota larga de Juan Ignacio, y Tiago Brenner más rápido que la defensa. Es una historia de amor y odio esto, cuando estábamos sufriendo aparece la emoción, por favor, paren con nuestro corazón, no queremos más nada, Canelones 1, Casupacero, a los 13 minutos del segundo tiempo, el 24, Tiago Brenner le pone el sello de gol. Llegar, guapiar, pero definir en velocidad como los dioses, una definición exquisita de Tiago Brenner, que lo necesitamos para esto, en partidos complicados, Tiago te puede solucionar también la falta de gol, que por momentos estamos teniendo. Fútbol, con estilo propio. Mientras el Pato, el Bornoz, manda para Tiago, y albue el paso al medio, la defensa que marca, otro rebote, de vuelta el Pato, sí Pato, ahora Pato, ahora Pato, levantó para Tiago, Brenner, controló, dominó, rebotó, ¡oh! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Nuestro de calores! Para esto vino el Pato, para esto vino Tiago, para esto volvió el 24, para esto volvió Brenner, y esta es la alegría que estábamos esperando 38 minutos del segundo tiempo, del padre al hijo, del hijo al nieto, del nieto al sobrino, es una historia sin fin esto, pero es familia, y se va reanimando, y se va reanudando con el paso de los años, florece y florece y florece, porque así somos nosotros, porque esto es por el agricultor, esto es por el tambero, esto es por el que vende el diario, por el que anda en la calle, esto es por todos, ¿eh? ¡Golazo de Tiago Brenner! ¡Con el ADN del Fito Berreta! ¡Con el ADN de nosotros! ¡Con el ADN de Brenner, que su ingreso en el complemento, gracias a Dios nos da la victoria! En una baldosa definió Brenner, a ver, algo que parece no tan sencillo, lo hizo con una simpleza, con una naturalidad, Brenner que vino para quedarse con el puesto de centro delantero. ¡Fútbol con estilo propio!